Oh, bueno, bueno, Señor, les puedo alabarte, Jesús, les puedo glorificarte, Dios poderoso. Cada comida así. Y bueno es alabarte, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre, bueno es alabarte, Jesús, y gozame en tu poder. Y bueno es alabarte, Señor, tu nombre, y darte gloria, honra y honor. Por siempre, bueno es alabarte, Jesús, y gozame en tu poder. Porque grande, y porque grande eres tú, y grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu poder. Porque grande eres tú, y grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu poder. Y bueno es alabarte, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Y bueno es alabarte, Jesús, y gozame en tu poder. Bueno es alabarte, y bueno es alabarte, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre, bueno es alabarte, Jesús, y gozame en tu poder. Y bueno es alabarte, Jesús, y gozame en tu poder. Y bueno es alabarte, Jesús, y gozame en tu poder.